Parece que nos mantengamos a esta distancia para escuchar los demás. La defensa de Maricón se asegura que la firma de su cliente fue falsificada en 34 mil presentados por Fiscalía. ¿Qué comentario tiene respecto a esto? Bueno, estoy enterado a grosso modo de la conferencia de prensa que ofreció esta mañana. La voy a ver con detenimiento, pero ya tengo cierta información. Lo que sucede es que la reunión que tuvimos con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y los gobernadores, se extendió más de la cuenta. Una reunión que estaba programada para una hora, duramos casi dos horas, un poquito más de dos horas. En primer lugar, yo quiero decir que lo que acabamos de presenciar es un show mediático. Me supongo que dentro de una estrategia para enfrentar el debate de esta noche. Nosotros no nos metemos con las estrategias electorales de los candidatos, ni vamos a valorar si son buenas o malas estrategias. A lo que sí estamos obligados a responder, y me parece muy importante que lo haga tanto la Fiscalía General del Estado como la Fiscalía Anticorrupción, es a toda esta falsificación que se pretende hacer y no debemos de permitir que con base en estrategias electorales se trate de engañar a la población. Yo, de entrada, les puedo decir que nunca, no tengo recuerdo en mi carrera, nunca había visto yo tanto cinismo y tanta simulación en tantos actores al mismo tiempo. Y es realmente muy vergonzoso porque también presagia lo que puede venir para Chihuahua. Otra vez el odasal de la corrupción, de la mentira, otra vez esta forma de engañar a la gente. Y es además muy, muy vergonzoso que lo hagan algunos empresarios o que se presten algunos empresarios a un manejo como este. Incluso he visto ahí algunos empresarios de los que hace cinco o seis años se rasgaban las vestiduras frente a la corrupción de César Duarte y ya han caído en el mismo método de entonces. Y más vergonzoso es que traigan a Sergio García Vidaurri, el maruperito que acaban de presentar. Es uno de los personajes más cuestionados en la Procuración de Justicia en nuestro país. Fue despedido como perito de la Fiscalía General de la República, entonces PGR. Ha estado en la cárcel en dos ocasiones. El perito que trajeron a tratar de descalificar las pruebas que presentó la Fiscalía. ha sido cuestionado y ha sido investigado por alterar documentos en investigaciones. O sea, la verdad, creo que ni en eso han tenido el cuidado en su estrategia de engaño. Yo espero que con toda claridad y con toda precisión la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción salgan a decirle a la gente lo que realmente está sucediendo. Me parece muy importante que se ataje esta estrategia de engañar a la población con un asunto que ni siquiera fue materia sustantiva del acto de vinculación. Como ustedes lo saben, y si estos señores fueran tan expertos como juristas, pues solamente tendrían que haberse asomado al acto de vinculación, se tendrían que haber revisado la transcripción del juez para saber que la vinculación de Maru Campos a proceso penal no tiene que ver con los recibos. De hecho, no son sujetos los recibos de ningún análisis científico porque son copias. A Maru Campos no se le vinculó por recibos o por firmas de nada. Se le vinculó por el testimonio de decenas de personas. Los testimonios que afirmaron ante el juez cuándo le dieron el dinero, cómo lo recibió, incluso cómo firmaba. Y bueno, hasta grotescamente salió el dato de que en reciprocidad correspondía con Pais. Maru Campos no está vinculada por recibos firmados. Está vinculada por el testimonio de las personas que le dieron el dinero, por todos los documentos bancarios, financieros. Y algo que es muy importante decirlo, no solo por el tema de la nómina secreta, está vinculada por la simulación de contratos para entregarle dinero por la vía de su hermano. Está vinculada por un ilícito en el que el exgobernador le mandó remodelar su casa completa con cargo al erario, porque le pagaban su tarjeta de crédito y porque todo esto se documentó y se comprobó en la audiencia de imputación. Bueno, es muy vergonzoso que algunos se presten a este manejo. Incluso para mí resulta muy vergonzoso ver ahí en ese momento a personas que a mí, en lo personal, a mí, me han reconocido que por supuesto saben que ella tomó ese dinero y que incluso la tienen como mitómana. Nada más que ahora, todo se justifica porque ahora se vale todo para ganarle al obsobrador. Esa es la tesis en la que está sustentado todo este manejo simulador tan vergonzoso para muchos actores que hace todavía unos meses estaban buscando incluso que la encarceláramos y que estaban ahí en la conferencia de prensa. Yo sí espero que la fiscalía con toda claridad salga a responder estas declaraciones porque ponen en entredicho el trabajo de personas muy profesionales pero además yo creo que el Poder Judicial lo digo con todo respeto al Poder Judicial del Estado yo creo que es hora de que también salga a dar a conocer cuáles son los elementos fundamentales de esta vinculación. ¿Por qué? Porque en el fondo de esta cuestión lo que hay es una acusación de una vinculación fraudulenta del juez y eso no sucedió así los medios de comunicación vieron la solidez del acto de vinculación y las pruebas contundentes que el Ministerio Público presentó pero ha sido una estrategia para decir esta noche que hay peritos que dicen que son falsos los recibos ni siquiera fueron sustancia importante de la vinculación las copias fotostáticas García Vidaurri ha sido dos veces detenido encarcelado por falsificación de documentos por alteración de investigaciones esa es la fichita que trajeron para tratar de desmentir el trabajo de los peritos y los investigadores de la Fiscalía General del Estado pues todo es muy vergonzoso es muy vergonzoso yo creo que que se tiene que difundir con amplitud cuáles son los elementos reales de esta imputación ¿Cuál es el fondo de este de estos dimensos y diretes que se han la impunidad el fondo es la impunidad el fondo de todo esto es la impunidad es tan mitómana como César Duarte es el mismo modo es el mismo modus operandi es el dinero por encima es la tergiversación la distorsión la compra de medios es las estrategias mediáticas eso es estamos reviviendo un modelo está más vivo que nunca el maestro argumentan ellos persecución política pues lo han dicho todos lo han dicho todos nosotros hemos actuado con absoluta honestidad objetividad asumiendo todos los costos políticos de ser consecuentes y congruentes hasta el último momento de nuestra lucha contra la corrupción ahora resulta que nuestros fiscales van a terminar como falsificadores de documentos eso nos lo puede permitir además de ser un acto de cinismo puro es un acto de provocación a quienes han estado actuando de manera profesional apegados a la ley arriesgando su propia vida en el combate a la corrupción como es el grupo de investigación especializado en anticorrupción que popularmente se conoce como los expedientes X es un lamentable hecho muestra que podrido que podrido está el ambiente político en el estado y habría posibilidad de que los empresarios que se han pronunciado a favor de la candidata podrían haber sido también beneficiados con actos irregulares en la administración municipal no lo sé yo no me atrevo a decir eso lo que sí digo es que quienes estaban algunos ahí saben perfectamente que ella hizo eso lo que pasa es que están en una estrategia de simulación y en un objetivo de tratar de engañar a la población es muy penoso ver a gente que ha hecho grandes negocios siendo parte de una estrategia como esta no creo que sea gente tan limitada como para no saber de quien se trata cuando se habla de García Vidaurri un personaje impresentable en las instancias de procuración en México cuando se habla de García Vidaurri se habla de un falsificador de documentos en México ese es el que vinieron a presentar como el experto y jurídicamente ¿se puede tomar alguna acción en contra de Maru Campos o sus representantes por lo que no se ha dicho y creo que es muy importante es todas las falsificaciones que durante la audiencia de imputación realizaron los abogados de Maru Campos es que eso es lo que no se dice porque hay toda una bueno sabemos como las campañas se manejan en términos de información de comunicación pero sobre los asuntos fundamentales hay silencio y muchos de ustedes estuvieron en la audiencia de vinculación ahí el juez dejó asentados que los abogados defensores de Maru Campos cometieron actos de falsificación de documentos alteraron una entrevista plagiaron un archivo y documento de internet para presentarlo como el producto de servicios profesionales del contrato simulado a nombre de su hermano por el que le daban además mensualmente otra cantidad de dinero porque no solamente le daban por la nómina secreta le daban también por la vía del contrato simulado con su hermano aparte de que le reparaban la casa aparte de que le pagaban la tarjeta de crédito bueno esas cosas que fueron ahí claramente señaladas en la audiencia de imputación la falsificación de los documentos no se ha hecho nada es muy importante que el poder judicial también tome cartas en el asunto entonces hay una pretensión aquí inaudita ahora resulta que nuestros fiscales van a terminar como mentirosos no lo vamos a permitir no lo vamos a permitir ¿y qué va a seguir en este tema de los expedientes X o operación justicia para Chihuahua? bueno nosotros como ustedes saben hemos estado esperando que el poder judicial le dé cita a la fiscal anticorrupción para el desahogo de la segunda audiencia que es el segundo caso de corrupción por el que está acusada Maru Campos este es el caso del cohecho a partir de una tarjeta de crédito que le dieron una empresa para ahí depositarle la parte del cohecho de modo superante que tenían el tema de la administración municipal para contratos de obra o de prestación de servicios y por el que se ha logrado hacer una investigación muy documentada en el sentido de de demostrar incluso en qué se gastó ese dinero viajes lujos ya se ha dado como sea incluso en algunos medios parte del contenido de esa investigación como ustedes saben esta es la investigación a la que más le ha temido la candidata y su equipo porque es muy vergonzosa porque además demuestra que no solamente es la corrupción pasada sino es la corrupción actual y y lo que están buscando es que esta audiencia no se celebre antes de la elección ¿para qué? para que la gente no conozca el otro caso que digo es todavía más vergonzoso que el anterior más vergonzoso ahí estaría colaborando el poder judicial porque la fiscalía anticorrupción presentó un recurso de queja ante la dilación para la audiencia eso le corresponde a la fiscal anticorrupción contestarlo evidentemente que hay un retraso ya inexplicable yo lo diría en esos términos es inexplicable ese retraso yo no podría jamás hacer ni siquiera una insinuación en el tema de colusión entre el poder judicial y Maru o la defensa de Maru pues ahí está como prueba la anterior vinculación a proceso y la calidad de los argumentos del juez y la manera profesional y completa en que el juez lo hizo lo que sí es que ya ese retraso se genera mucha suspicacia genera mucha duda y todo apunta a que lo que quieren es brincar la elección para que este segundo tema que insisto es todavía más vergonzoso por el nivel de cosas que se hicieron no se conozca que la gente no sepa exacto como se conoció todo en la pasada audiencia de vinculación ahora lo que puedo decirles con toda claridad es que lo que hoy sucede no son buenos augurios para nuestro estado esta forma de actuar esta mentira a sabiendas de que mienten es uno de los peores signos que hoy se puedan presentar en esta contienda es muy preocupante si Maru Campos llegara a la gobernatura usted sería sujeto de alguna represalia por superación justicia para Chihuahua de represalia pues quizá puedan ser muchas pero yo les quiero decir con toda claridad ustedes van a ver saliendo de este palacio a un gobernador honesto no sé cuántos gobernadores en Chihuahua bueno de Pancho Barrio puedo decirlo con toda claridad que sí un gobernador honesto pero ustedes van a ver saliendo un gobernador honesto de palacio no sé qué va a entrar pero tengo mi conciencia tranquila a mí en materia de investigaciones y eso me hacen los mandados porque me he conducido con una honestidad intransitable van a extrañar a un gobernador honesto lo van a extrañar por supuesto aquí vivo yo pues dónde creen que vamos a hacer las carnes asadas o qué ya no nos vamos a volver a ver o qué aquí aquí vamos a estar aquí bueno yo estoy en Juárez y en Chihuahua y tendré actividad pues tanto en Juárez como en Chihuahua como en la Ciudad de México pienso reactivarme periodística editorialmente académicamente generar algunos estudios escribir mantener mi actividad política frente a las grandes preocupaciones que tengo del país y sigo teniendo como principal preocupación el tema de la corrupción mire tanto que hemos luchado nosotros en contra de la corrupción y mire la paradoja en la que hoy se encuentra Chihuahua y a su consideración ¿cuál sería la tercera vía en materia política nacional teniendo a Morena como el objetivo a vencer y el PAN como un partido que no podía hacer oposición ¿cuál sería la tercera vía para los mexicanos? bueno ya esas son como especulaciones este tempranas yo si creo que el país requiere una auténtica oposición si lo creo hoy no la hay eso es una realidad bajo las mismas prácticas repitiendo los mismos vicios y cometiendo los mismos actos de corrupción veo difícil que se le vaya a ganar al presidente de la república o a recuperar al país en el 2024 el país necesita una alternativa política sólida una oposición real con calidad moral no enlodada en la corrupción una oposición que construya que construya un proyecto social para atender las causas de la desigualdad que encumbraron a López Obrador y por supuesto combatir la corrupción que lo catapultó a la presidencia de la república yo creo sinceramente que haciendo las mismas cosas y justificando las mismas prácticas corruptas difícilmente se le va a ganar ¿buscaría usted construir esta oposición? si el PAN no tiene remedio y eso lo sabremos en los próximos tiempos hay que construirla una nueva alternativa política en México que sea capaz de retomar los ideales ciudadanos y alejarse de estos esquemas de simulación de cinismo ni el cinismo ni la simulación ni la corrupción van a vencer a López Obrador ese es su ambiente natural gracias loco la secretaria